Guardia Nocturna Tras la agresión, dos hombres perdieron la vida. Uno de ellos quedó en el interior del baño y uno más, sobre la banqueta, justo afuera del domicilio donde ocurrieron los hechos. Tras la balacera, también un menor de nueve años de edad, así como una mujer de la que no se precisaron datos, resultaron con lesiones en sus piernas. Los dos fueron trasladados en estado regular de salud al puesto de socorro más cercano. Hasta el punto arribaron también elementos de la comisaría de Zapopan, así como de la policía estatal, quienes aseguraron la escena del crimen, ya que trascendió que tanto en la casa donde fue la agresión como en la calle, quedaron varios indicios que podrían aportar información acerca de los causantes. Finalmente, los cuerpos de ambos hombres fueron trasladados a la morgue de la ciudad, mientras que por el hecho se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables, reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. ¡Gracias!